Saludos mi gente, soy Miguel Sánchez, el Fibro Aro Moderno, ya muchos de ustedes me conocen y si tú no me conoces, suscríbete a mi canal para que puedas conocerme. En el video de hoy vamos a estar haciendo una receta totalmente diferente. ¿Por qué diferente? Porque nos vamos para el mar. Y cuando hablo de mar es que vamos a hacer nada más y nada menos que un pulpo. Miren esto, miren qué cosa más brutal. Vamos a hacer ensalada de pulpo porque muchas personas nos pidieron que hiciéramos ensalada de pulpo, así que nos fuimos para el mar. Cogimos este pulpo para hacerle la ensalada de pulpo a todos ustedes. Si quieres saber cómo se hace la ensalada de pulpo, tienes que ver este video. Así que vamos allá. Lo primero que vamos a hacer es preparar la ensalada. La ensalada tiene pimientos verdes, tiene dientes de ajo, aceite de oliva, tiene orégano. Eso lo vamos a hacer, a mezclarlo todo junto. Y el pulpo lo vamos a hervir. ¿Pero por cuánto tiempo vamos a hervir el pulpo? Lo vamos a hervir primero completo, como por un minuto. Luego lo sacamos del herbol, lo picamos en trocitos como así pequeñitos. Ya mismo se los voy a enseñar. Y luego empezamos a mezclar con todos los ingredientes, todos los aceites, para que ustedes vean cómo queda ese pulpo. Vamos a hervir el agua. Mientras el agua hierve, vamos a picar los otros ingredientes que le vamos a estar echando a la ensalada de pulpo. Vamos a comenzar picando todos los ingredientes. Como siempre les digo, no tienen que picar los ingredientes como si fueran profesionales, porque lo importante es que tengan un buen tamaño a la hora de mezclarlos, ¿entiendes? Pues la picas como a ti se te haga más fácil. En este caso yo lo que hago es esto. Y después vengo y la viro. ¿Ves? La viro así. Y empiezo a picar la cebollita así. Y en esos pedacitos así de cebolla, les voy a enseñar ahora, están perfectos para la ensalada. Mira, estos pedacitos así, porque tú vienes y cuando se salen, mira cómo quedan, ¿ven? Esos pedacitos están perfectos para la ensalada. Así continúamos picando todos los ingredientes, la cebolla, los pimientos, los ajos. El orégano no, el orégano yo compré. El orégano seco, que para este tipo de preparación, pues me gusta más porque le da un saborcito diferente a la ensalada de pulpo. Miren, así queda la cebolla en cantitos pequeñitos. Ahora vamos a picar el pimiento. Bien importante sacarle las semillitas al pimiento. Le damos un tajito por la mitad y limpiamos todas las semillitas. Las semillitas las puedes guardar. Yo las voy a poner aquí. Para más adelante vamos a hacer un vueltito. Y nos funcionan para que nos den unas matitas de pimiento. Mira, esto es bien fácil. Es decir, tenemos que sacarle esto al pimiento. Esto no se usa. Esto que ustedes ven aquí blanco. Esto no se usa. Así que se lo sacamos. Como pueden ver aquí. Esto se lo sacamos. Y el pimiento lo picamos en cuadritos. En cuadritos. Más o menos como así. Mira. Les voy a enseñar. El pimiento lo tenemos que picar en cuadritos así. ¿Ven? Y así está perfecto para la ensalada de pulpo. Ya yo me di a la tarea de pelar los ajos. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a. Lo mismo que la cebolla. Lo vamos a picar así. En las quitas. Y luego lo vamos a picar. Mira. En cuadritos. También puedes poner el cuchillo de lado. Y aplastarlo. Pones el cuchillo de lado. Y aplastas. Y luego. Lo que haces es. Solamente los vas juntando. Y los vas picando. Mira como queda esto. ¿Ven? Bien fácil. Lo que no tienes que ser profesional. Simplemente. Tener las ganas. De cocinar. Y de seguir esta receta. Mira como queda. Ese ajo. Mira. Aquí podemos ver los ingredientes de la ensalada. Del pulpo. Tenemos el orégano seco. La cebolla. El pimiento verde. Tenemos el ajo. Las aceitunas. Y el vinagre blanco. Vamos a mezclar. Todos los ingredientes. Vamos a echar. En este caso. Media taza. De aceite de oliva. Ya yo hice la medida. Y es. Un poquito más. De la mitad. De el pote. En este caso. Es el pote. De 12 onzas. Lo vamos a dejar hasta así. Más o menos. Vamos a echar. Media taza. Media taza. De vinagre blanco. Como podemos ver aquí. El mismo procedimiento. Hasta la mitad. De vinagre blanco. Y luego. Vamos a echar. Las aceitunas. Que en este caso. Estamos utilizando. Las aceitunas rellenas. Y las vamos a echar. Con el juguito. Las aceitunas. Vamos a echar. El pote completo. Esto me lo como yo. Solo. 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 Las aceitunas. Me las como yo. Solitas. Y luego. De que echemos todo eso. Comenzamos a echar. Todos los ingredientes. El. Orégano seco. Echamos la cebolla. Como podemos ver aquí. Echamos la cebolla. Luego. El pimiento. Y. Por último. Bien importante. El ajo. Ahí estamos. Mezclamos todos los ingredientes. Y. Lo dejamos reposar. Como podemos ver aquí. Miren eso. Miren que cosa más rica. Ya se siente el olor. Literalmente. Aquí hay un olor. A. Gloria. Miren esto. Lo mezclamos. Lo mezclamos. Y dejamos reposar. Ahora lo que vamos a hacer es. Echar el pulpo. A hervir. Porque ya el agua está hirviendo. Así que vamos a hervir. El pulpo. Llegó. La hora de echar el pulpo. En el agua hirviendo. Se cose bien rápido. Mira aquí viene esto. Mira que hermoso este pulpo. Y grandecito. Así que vamos a echar el pulpo. En el agua hirviendo. Luego de 1 a 5 minutos. Que el pulpo esté en el agua hirviendo. Le vamos a echar. Mira esto es un truco jibarístico. Mira le vamos a echar 4 dientes de ajo. Hay pulpo dentro. Aquí mira. Vamos a echar el pulpo dentro del agua de nuevo. Y los 4 dientes de ajo. Vamos a echárselo. Eso es un truquito. Que le va a dar un toquecito especial. Ahora lo dejamos ahí hervir durante 25 a 30 minutos. Bueno. Aquí tenemos el pulpo. Ya lo sacamos. Yo en esta ocasión voy a utilizar solamente los tentáculos. Porque la otra parte del pulpo la vamos a hacer en empanadillas más ahorita. Así que mira el dientecito de ajo. Mira que rico. Mira verá. Eso ya da un saborcito rico. Mira esto. Mira. Corta solito. Voy a usar los tentáculos porque la otra parte la vamos a utilizar para empanadillas. Miren estos tentáculos que rico. Ahí. Cortamos así. Luego de que cortemos los tentáculos lo vamos a cortar en rebanaditas. Les voy a enseñar ahora esto. Lo vamos a usar para empanadillas. Miren esto. Luego de que cortemos los tentáculos los vamos a cortar en rebanaditas. Mira. Estas rebanaditas les voy a enseñar como tienen que cortarlas para que le queden bien cuando la vayan a mezclar. Miren. Estas son las rebanaditas que vamos a estar utilizando. Así. Luego de que cortemos todos los tentáculos en rebanadas lo mezclamos con todos los ingredientes. Dejamos reposar y a comer ensalada de pulpo. Bueno. Aquí podemos ver el pulpo ya picado. Miren las rebanadas que vamos a estar utilizando. Ahora lo que vamos a hacer es mezclarlo con todos los ingredientes y a comer. A probar este manjar. Vamos a echar el pulpo con los otros ingredientes y a mezclarlo para probar este manjar. Miren esto. Qué cosa más rica. Miren eso. Miren eso. Cómo se ve. Qué brutal. Miren esa ensaladita cómo está quedando. Miren esa ensaladita. Miren eso. Ay papá. Ay papá. Miren esto. Mira, 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 mira. De show. De show. Ahora me voy a servir una tacita de ensalada de pulpo. Miren esto. Qué cosa más rica. Qué cosa más brutal. Esta ensaladita de pulpo. Cómo se ve. Ahora vamos a probar a ver si es verdad que quedó buena esta ensaladita de pulpo. Miren esto. Ay, hijo mío. Qué cosa más brutal. Miren esto. Miren cómo se ve. Miren esa ensaladita. Vamos a probarla. Vamos a probarla. Aquí tengo la ensalada de pulpo. Vamos a probarla a ver si es verdad que quedó buena. Es la primera vez que hacemos esto. Y por lo que veo quedó de show. Ya no voy a tener que ir más a comprar pulpo en vaso porque lo estamos haciendo nosotros mismos. De verdad que esto quedó de show. De show. Brutal, brutal, brutal. A otro nivel. Wow. Ensalada de pulpo. De verdad que esto sabe a otro nivel. Háganlo en sus casas. Se las recomiendo. Sabe brutal. Si les gustó el video, compártanlo con todas sus amistades. Suscríbanse a mi canal aquí abajito. Activen la campanita para que YouTube te envíe notificaciones cada vez que subamos un video. Será hasta el próximo video. Gracias. Nos vemos. Peotito.